Disculpen el regadero que tengo, con mis plantitas, mis chiquitinas. Estoy preocupada porque mi yo-yo está enfermito, se me enfermó de mitad de su pancita mi niño. Y ahorita está durmiendo, es un gatito. Y ahorita está durmiendo, ha vomitado mi niño. Y el veterinario se está cerrado, pero bueno. Déjenles platico. El Id ul Adda, o el Nurdu Kurbanidei, es prácticamente la prueba de amor que se le tiene a Allah dentro de la religión musulmana. Les voy a contar un poco de cómo es la historia, para que puedan entender por qué es que llegamos ahí. Perdón por el ruido externo, pero aquí siempre hay muchísimo ruido de motos, de máquinas, y cosas así. Bueno, Allah selecciona al hijo de Ibrahim, alay salam, la paso con él, para saber cuánto amor le tiene haciendo halal. Ahora sí que matándolo, se escucha fuerte, pero bueno, voy a ver, así que conforme van a empezar a entender. Un día Ibrahim, alay salam, la paso con él, dormía. Y en el sueño, él escuchó un sonido. En el sonido, le decía, Ibrahim, dame cualquier cosa que ames demasiado. Ibrahim, al despertarse del sueño, hasta cierto punto estaba feliz, porque Allah le había dicho que le diera una muestra de amor. A lo que Ibrahim pensó, ¿qué puedo yo darle, no? ¿Qué puedo yo ofrecerle como muestra de amor? Ibrahim, alay salam, la paso con él, estaba muy feliz esa noche, porque Allah le había vuelto a decir que si ya sabía la muestra de amor que le iba a dar. A lo que él durmió tranquilo, y esa misma noche, él ya sabía en mente o ya tenía en mente que era lo que le iba a dar. Pero hasta cierto punto estaba angustiado, así que ese día, en la mañana, despertó. Puso un poco triste, porque tenía que... tenía una revolución en su mente, porque ahora sí que no sabía bien qué darle. O sea, pensó en muchísimas cosas, pensó en muchas opciones. Pero lo que más amaba en este mundo era su hijo. Entonces, Ibrahim, alay salam, pasa con él, él fue con su hijo, y le dijo, Ey, Ismael, Allah me dijo, dame una muestra de amor que es importante para mí. Y tú eres mi hijo, y te amo mucho, y eres todo para mí. Y yo te he decidido darte como regalo halal, en nombre de Allah. Y Ismael, muy feliz, le dijo a su padre, estoy listo, y me siento con mucha suerte, padre. Tú no te preocupes, vamos juntos y hagamos el nombre de Allah, porque soy un hombre afortunado. Al siguiente día, muy temprano, por la mañana, se fueron a la montaña. Y Ibrahim, alay salam, muy triste se sentía, porque fue su hijo, ¿no? A lo que su hijo Ismael le dijo, no padre, no estés triste. Tú siéntete feliz por mí, porque Allah te seleccionó. Y Ismael le dijo a su padre, para que no sientas más tristeza, o te vayas a detener, padre, por favor, tápame los ojos y átame las manos, y no te detengas, no sientas dolor, padre. Yo me siento muy afortunado, toma el cuchillo y en nombre de Allah, hazlo. En ese momento, Ibrahim, alay salam, abrió los ojos y se dio cuenta que había un animal. El sonido que había escuchado en el sueño se presentó nuevamente y Allah le dijo, cumpliste, te doy un regalo. El regalo que le dio fue que el amor que tanto le tenía Ibrahim, alay salam, la pasé con él, por Allah, se lo cambió por una cabra. Desde ese momento, cualquier musulmán en cualquier parte, no va a olvidar este día, que es mejor conocido como el Ibn al-Adha. Y esto va de generación en generación, para seguir dándoles o diciéndoles el cuánto amor se le tiene a Allah, y que no se debe olvidar este día. Por eso, está ya muy cerca, la gente ya está comprando, pues, las que tienen posibilidades, ¿no? Sus vacas, sus chivitos, los borregos. Hay otro que tiene pompitas, pero la verdad no me acuerdo cómo se llama. Está muy vaciado, se parece mucho a la cabra, pero tiene pompitas, o sea, tiene pompas. Fue como si la grasita se le fueran las pompis, y hasta se les mueve chistosa, caminan bien vaciadas. No me acuerdo del nombre, ni en inglés ni en español, la verdad no me acuerdo. Pero ya la gente ya se está preparando, porque esa carne, cuando se hace el corte halal, la carne de esos animales es tanto para la familia, o tanto para las personas que no tienen recursos, y se les da como regalo. No es como para beneficio propio, sino para darle al prójimo. Entonces, sí es así como un acto de bondad hacia las demás personas. O a la misma familia que a lo mejor no tiene las posibilidades de comprar un animalito, y se les da una pieza. Ya sea que la familia te diga, ven y selecciona la pieza que quieres, o la familia te entrega tu bolsita. Para mí, este es mi segundo, mi segundo año, celebrándolo, el 8th al Ada, con la familia de mi tóxico. Y su hermana hace comida con la carne, y nos invita a nosotros, invita a más personas, para venir a disfrutar de ese día, y no olvidar de qué se trata. Se cuenta como historia, pero en realidad sí sucedió. No me voy a meter tampoco a decirles que a lo mejor en otras religiones está algo parecido, o la historia se asemeja a muchas cosas, no. Pero sí, lo reitero, dentro de la religión musulmana, este día es tanto triste como feliz, porque finalmente, como les repito, fue una muestra de amor que se dio, ¿no? Así como Brevario Kultura, recuerden, todo lo halal está permitido. Todo lo halal no está permitido. A lo mejor me vayan a preguntar, o se preguntan, ¿qué es eso? Entonces, este, para que sepan más o menos, ¿no?, de qué se trata. Bueno, chicas, ya les estaré subiendo el video. Espero que les guste. Suscríbanse a mi canal, denle like. Y pues espero que les guste el contenido de mi día a día. La verdad, soy una chica que la verdad me da muchísima pena. Soy muy penosa. Pero me gustaría que conozcan, desde mi visión, como musulmana, como alguien que vive aquí durante año y medio, y platicarles todas mis experiencias, porque la verdad esto es algo nuevo, algo totalmente diferente. Es algo que, como diría, me diría mi prima. O te aclimatas o te quichingas. Porque sí, es difícil, es difícil en algunas ocasiones. Pero ya les iré contando mis historias. ¿Sale, vale? Cuídense mucho. ¡Alaja, peace!